Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast por y para los profesionales del mundo digital Yo soy José Carlos Cortizo, cofundador y director de marketing de BrainSense y presentador habitual de este programa Esta semana volvemos a hablar de eSports, que sabéis que es un tema a los seguidores más fieles del podcast Sabéis que es un tema que recurrimos de vez en cuando Y en este caso os traemos una entrevista con Fernando Piquer, que es el fundador de Movistar Riders Que es uno de los equipos de eSports más llamativos del panorama actual en España Que es un equipo independiente patrocinado por Movistar y con unas instalaciones punteras a nivel mundial Como escucharéis cuando hablemos con Fernando Movistar Riders es una increíble, para mí, al menos es una increíble apuesta por los eSports Por ver los eSports más allá de lo que son a día de hoy Y tratar de echar la vista hacia adelante 5 o 10 años es cuando entras en sus instalaciones Parece que estuvieras en un club de fútbol, en un club de baloncesto Que está mezclado con una productora de televisión Es algo realmente espectacular Y con Fernando básicamente vamos a hablar de un equipo de eSports como negocio De los retos profesionales y a nivel de sociedad Que supone el surgimiento de estas nuevas profesiones Como jugador de eSports o como streamers Todas las derivadas de este tipo de negocios De los eSports como un negocio Pues como la gestión de la presión con los chicos El cómo ayudan a sus jugadores a hacer deporte Teniendo en cuenta que en los eSports hay menos movimiento Hablamos también del rol de la mujer en los eSports Salidas profesionales Hablamos del panorama de los eSports a nivel nacional La relación con Movistar Que en este caso es un patrocinador principal Y cómo se relaciona el club con Movistar Como patrocinador Pero también desde el punto de vista de la generación de contenidos En definitiva, creemos que os traemos una visión muy fresca De lo que es el negocio de los eSports Que complementa muy bien En la entrevista que hicimos a Arturo Castelló Sobre la brain hack Que nos habla más de los eSports como negocio global Y aquí vamos a ver más los eSports De la perspectiva de la gestión Y el día a día de un club concreto Antes de entrar en la entrevista con Fernando Quería, por un lado, recordaros Que tenemos un concurso activo Y que vamos a sortear el libro Sobre blockchain y criptomonedas De Carlos Domingo Del que hablamos hace unos episodios Entre todos aquellos Que nos pongáis algún comentario Review en iTunes Durante el mes de julio Así que si queréis conseguir este libro gratis Ponernos una review Dejadnos algún comentario en iTunes Que nos ayuda a tener un mayor alcance Y llegar a más gente Que le pueda interesar este podcast Y nos hace muy felices Así que entre todos los que nos hagáis felices Vamos a sortear este libro A lo largo de julio Sin más Pasamos a la sección de atención al cliente Esta semana os traigo una pregunta Me hacía Jorge Que es un chico al que leí clase Hace mucho tiempo Creo en Startup Academy Y que me volvía Ahora que volvía a escuchar el podcast Aprovechaba a hacerme una pregunta Y me decía Oye, me estoy metiendo de nuevo En este tema del mundo digital Y sobre todo del e-commerce Y quería saber Cuáles son tus principales fuentes Para estar al día En las noticias del e-commerce Y en el mundo digital Entonces, bueno Como creo que es una pregunta interesante Para todos aquellos Que se estéis metiendo En el mundo digital Y a lo mejor no tengáis Una fuente Suficientemente fiables O queréis ampliar vuestras fuentes Os voy a pasar Mis principales fuentes De noticias Las que leo todos los días Pase lo que pase Para estar al día Realmente entre mi En mi feedly Que es con lo que yo gestiono Mis noticias Los blogs que sigo Sigo más de 100 medios Y blogs En distintas temáticas Pero al final Tengo intereses Tanto en e-commerce Marketing En producto digital En SaaS Hasta en videojuegos En varias áreas Y ahí gestiono todo Son bastante más de 100 fuentes Que consulto Todos los días Le dedico un ratito A estar al día Lo que pasa No tiene sentido Que comparta este listado Tan grande Con todos vosotros La verdad que hay Bueno pues fuentes Que consulto más Menos Es muy variable Os voy a compartir Las que yo considero Más relevantes Las que Bueno Prácticamente no pasa un día Sin que les eche un vistazo Empiezo por las que tienen Más que ver con el mundo E-commerce Partiendo por la base E-commerce news Que al final Es una referencia Marketing for e-commerce Sería la otra Gran referencia De noticias Lo que son noticias Me voy a centrar Sobre todo En contenidos más genéricos No en artículos de profundidad Sino contenido más De estar al día Entonces tendríamos En español E-commerce news Y marketing for e-commerce Como las referencias De contenidos relacionados Con el mundo e-commerce A nivel más internacional E-marketer Bueno Pondré todos los enlaces De todo esto Para la información Del podcast Para que lo podáis Seguir más fácil Pero básicamente E-marketer Es una especie De medio Una empresa Se dedica a recopilar Información Y hacer artículos Y informes Sobre tendencias digitales En todo el mundo Y siempre publican Información bastante relevante Alejándonos del e-commerce Pero quedándonos cerca Voy a poner otras Tres fuentes que consulto Que bueno Que tienen que ver Con retail Con logística Y con tecnología en general Que son Distribución actualidad De a retail Luego Información logística Nuestro amigo Carlos Zubialde Y el país retina El país retina Que la verdad Que tiene artículos Muy muy buenos Que a veces profundizan Muy bien En algunas áreas Del mundo digital Otras semanas No tanto Pero bueno Es una fuente Que intento consultar Al menos una vez a la semana Porque te encuentras Artículos realmente buenos A nivel de innovación En el mundo digital Yo hay dos fuentes Que para mí Son de consulta semanal Obligada Porque encuentro Mucha información Muy interesante Y que no veo En otros lados Por un lado A nivel internacional CB Insights Research Y a nivel nacional Futurizable Que yo estoy suscrito A la newsletter Y también podéis acceder Al blog Donde Javier Martín Nos trae cada semana Un artículo en profundidad Que recopila noticias Y tendencias En distintas áreas Como el futuro Las aseguradoras De la construcción Temas de biomedicina Bueno A nivel de innovación Está muy bien Seguirlo Porque te enteras De muchas cosas Luego ya Un batiburrillo De fuentes Que yo sigo También de cerca Y que tienen que ver Con cosas como Marketing de contenidos Marketing en general Algo de e-commerce Y algo de producto digital Serían Practical e-commerce Moz Que bueno Si no lo conocéis Es esta solución Para temas de SEO Que tiene un blog Super potente Content Marketing Institute Que es una de las mejores Fuentes de marketing Sobre marketing De contenido Kissmetrics Y Recode Ya por último La última fuente Que es una newsletter Que recibo de forma diaria Luego los fines de semana Una especial Es Morning Brew Os pondré el enlace Para que os podáis suscribir Para mí esta es una fuente Brutal Porque recibo todos los días Una selección De las mejores noticias De lo que está pasando En Silicon Valley Y en Estados Unidos Para entender Las tendencias que ahí pasan Que luego acaban llegando Aquí a España Un tiempo después Si algún día No tengo mucho tiempo Para revisar todo lo demás Reviso Morning Brew Seguro lo primero Y luego lo demás Como digo Aquí van un conjuntito De fuentes Os pondré todos los enlaces De la información del podcast Para que podáis Acceder a ellas fácilmente Yo lo reviso Prácticamente todos los días Y luego tengo Un montón de fuentes Si encuentro una forma fácil De compartir Todo el resto de mis fuentes Lo haré también Por si alguien tiene Interés en profundizar más Bueno Después de haber pasado La sección de atención Al cliente de esta semana Vamos ya directamente Con la entrevista Que hacemos esta semana A Fernando Piqué Que es fundador De Movistar Riders Y bueno Y una persona más Que tiene una dilatada experiencia En el mundo del e-commerce En el mundo del entretenimiento Estuvo involucrada En la creación de Zinga La empresa detrás de Pocoyo También en Bitune Que es una desarrolladora De videojuegos Que hizo un juegazo Que tuvo un impacto A nivel internacional Como era Basket Dudes Es uno de los primeros juegos Free to play Así con éxito Que llegó a varios dispositivos Y ya os digo Es una persona Que está siempre muy metida En el mundo del entretenimiento Y de los videojuegos Y que ahora se ha animado Ha tenido la visión De crear Movistar Riders Movistar Riders Que es un equipo De eSports Pero además Es un centro De referencia En esto de los eSports A nivel internacional Es una apuesta Muy fuerte Por el futuro De los eSports Y que además Da un gustazo Muy fuerte Ver que tienen Aquí su sede Montada en Madrid Una sede Que si algún día Tenéis la oportunidad De visitar Merece la pena Porque bueno Es sorprendente Lo que han montado ahí Sin más Os dejamos con la entrevista Con Fernando Si te gusta nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En punto digital En punto digital Estamos con Fernando Piquer Que es un veterano Del mundo de los videojuegos Y ahora está metido De lleno En el mundo Los eSports De hecho Es CEO y fundador De Movistar Riders Fernando ¿Qué tal estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? También estoy con Francisco Carrero Que hoy nos acompaña Aquí en la entrevista Porque no se podía perder Ya lo hemos tenido En el programa Y no se podía perder Estar aquí Hoy con nosotros Viendo este sitio Franky ¿Cómo andas? Muy buenas Muy bien Aquí disfrutando De las instalaciones Que han montado En Movistar Riders Y vamos a ver Qué nos cuenta Fernando Bueno Entre Franky Y yo le vamos A tosigar a Fernando De preguntas Fernando Para la gente Que todavía no te ubique 100% Tú eres un veterano De la industria De los videojuegos Has pasado por Zinkia Montaste Bitune Bueno Has estado un montón De proyectos Tanto en la industria De los videojuegos Como del entretenimiento Hasta llegar ahora A Movistar Riders ¿Puedes contarnos Un poquito De tu experiencia En todos estos años? Bueno Rápidamente Bueno Tengo 46 años Con lo cual Ya tengo una edad Y viví casi El comienzo De los videojuegos En los ordenadores personales De hecho A los A los 14-15 años Programaba videojuegos En mi Spectrum 48K Junto con mi hermano Que también Estaba en el proyecto Conmigo En Movistar Riders Y bueno Pues he intentado Toda la vida Intentar dedicarme Al desarrollo De la vocación Que tenemos Por los videojuegos He sido productor Diseñador De videojuegos Programador También Durante Prácticamente 20 años Y He fundado Varias compañías Que tenían que ver Con el mundo del videojuego Y con el entertainment Pues una de ellas Quizás la más popular Zinqia Donde Junto con mis socios Con los que he compartido También esta aventura Pues Pues Creamos una Serie de animación Como Pocoyo Que es quizás De las cosas más conocidas O más populares Que hemos hecho Pero bueno Sobre todo Siempre vinculado un poco Al mundo del videojuego Al mundo de la producción A los nuevos modelos de negocio Formamos Bitune En una de las primeras compañías Y no la primera Cuyo modelo de negocio Era el free to play Que ahora es Súper extendido En todo el mundo Y bueno Y pasamos De la producción de videojuegos A jugar a los videojuegos De otros Con profesionales O sea con jugadores profesionales En Movistar Riders ¿En qué momento Se os ocurre De toda esta andadura Montar un equipo De eSports? ¿En qué momento Se te enciende a ti La lucecita? Bueno Nosotros A mí me gusta decir Que como éramos Como productores de juegos El mundo de los eSports Lo conocíamos Pero lo mirábamos Desde el balcón Porque realmente No estábamos metidos ahí Pero sabíamos que existía Y que era un movimiento Que existía Nosotros estábamos metidos En la producción De videojuegos O de animación Como decía antes Y teníamos Bueno De hecho Nosotros hemos sido gamers Toda la vida Hemos sido O sea Pues David Cantoya Que es uno de mis socios En este proyecto Y yo pues Hemos pasado horas Y horas Y horas En juegos como El Diablo 2 Que era Para nosotros No suena Uno de los grandes Juegos de mi vida Y otro juego En el que pasamos Muchas horas Fue World of Warcraft Donde bueno De hecho Como anécdota Os contaré Que en una de las Proyectos Una de las presentaciones Que hicimos Para intentar Emplear capital En Zinkia Presentas el proyecto Hablas un poco De toda la compañía Y en el background De los socios En lo que es El currículum De los socios Pues pones Toda tu experiencia Y David y yo Pusimos En aquella época Pues el fo de la noche Hunter Nivel 60 Toma ya World of Warcraft Porque era cuando Había que subir A Pincho Y era una Entonces yo me acuerdo Que jugábamos Un montón de horas A World of Warcraft Y entonces Después de todo eso Y sabiendo Primero Nos gustaba el videojuego Nos gustaba la competición Yo tuve la suerte De empezar a trabajar En un proyecto Relacionado con eSports En un proyecto Que fue el primer proyecto Digamos De una compañía grande Entrando en En el mundo de los eSports Que fue con el tema De G2 Vodafone Y todo eso Y a partir de ahí Vi como funcionan Los clubes por dentro Y dijimos Esto molaría mucho Tener un club Y competir Básicamente Era un poco La vocación De esto Lo hablaba con mis socios Y estábamos todos Como molaría tener Un club Y como molaría Competir Y tal Y ver como Casi una especie De evolución Lógica para nosotros De pasar de producir Videojuegos A competir En los juegos Más populares Hay una coña interna Del programa Que se acerca A World of Warcraft Al final Intentamos que En algunos programas No salga Pero de momento En todos los que llevamos Publicados No lo hemos conseguido Me alegro De que esta vez Haya sido tú El que lo haya metido Para que vea la gente Que no somos los únicos En este mundo Pero sí Para prácticamente Todos los miembros Del equipo Ha sido uno de los juegos Que nos ha marcado ¿Cómo convencisteis A una empresa Como Movistar Para que entrara A formar parte De este proyecto? Bueno Para empezar Movistar Ya estaba convencida De antemano O sea Yo creo que ya tenía Clarísimo que iba a entrar De hecho La apuesta que ha hecho La compañía Por los esports Sobrepasa Lo que es el propio club O sea Ha montado un canal De televisión De esports Patrocina O ha llegado A un acuerdo Con una de las Compañías Operadoras De competición Más grande Del mundo Que es la SL Entonces La decisión Ellos ya la tenían Clara Quizás Lo que no sabían Era cuál era Su apuesta En la parte del club Cuál era su apuesta Entonces Bueno Ahí como me gusta decir Nos encontramos un poco Por el camino Casi ni nos convencimos Creo que nos convencimos Los unos a los otros Y vimos un poco Les contamos nuestra visión De lo que queríamos hacer Y creo que estaba Bastante alineada Con su nivel De apuesta O con su Con su intención De cómo entrar En el mundo De los esports Y aportar Porque Si es verdad Que Que lo que hace O lo que he visto Hasta ahora Cuando trabajamos Con Telefónica Con Movistar Que su apuesta Va más allá De simplemente Patrocinar algo Y tener presencia De marca Sino que Yo creo que Entienden Que esto es un espacio Nuevo Entienden que es un espacio Muy relacionado Con su actividad Que entienden Que es un sitio Es una generación De talento De innovación Y que quieren formar Parte de eso Entonces Bueno Pues a partir de ahí Todo fue muy fácil Y como digo yo Pues más que tener un sponsor Tenemos un compañero de viaje La verdad Muy buen compañero de viaje Pero lo has dicho tú Porque se ve claramente Su apuesta es brutal Porque tener un programa O sea un canal de televisión De eSports Ya es algo Si Y sobre todo eso Que no se queda en la superficie Que me parece que Es bastante importante Y creo que es algo Que a veces No le damos No somos lo suficientemente Justos con compañías españolas Que hacen algo Totalmente diferencial Y creo que A veces parece Que Que la apuesta De una marca Como Telefónica Pues bueno Ese Meto el patrocinio Y salgo Pero cuando lo ves Y yo creo que se percibe aquí Yo creo que ellos apuestan Por hacer crecer un territorio Y creo que Creo que es como parte De la misión De compañías Como Telefónica Que 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 Y lo que yo creo Es que Promueven Pues un poco La innovación En este país Promueven La generación De nuevos Puestos de trabajo O sea Hay una serie de cosas Que 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 yo creo que Que muchas veces Criticamos Las grandes compañías Joder Yo creo que hay que ser justos Y también ver que esto Han hecho una apuesta Mucho más allá Del simple patrocinio Y por Y por hacer crecer un territorio Una cosita Porque nos has Está enseñando Todo este espacio Y Como esto es un podcast No se ve Pero Pero me gustaría Contaros un poco A la audiencia Lo que habéis montado aquí Intentaremos poner Enlaces Y al fotos Del sitio Para que la gente Lo ubique Porque esto Es un espacio brutal Tú no lo decías antes Es un espacio único en Europa No hay nada similar Nosotros nos hemos quedado Impresionados Al ver todo esto O sea Lo decíamos Si te enseñan fotos Un vídeo Y te dicen que es de Silicon Valley Dices Joder Estos americanos Las que montan Y no Esto está aquí en Madrid En Matadero Cuéntanos un poquito Cómo habéis construido Y qué es todo esto Bueno La idea que teníamos Cuando montamos el club Era Un poco La tendencia De los equipos Más profesionales Es montar Lo que se llama Gaming House Que es Básicamente Los jugadores Inicialmente Competían O entrenan Desde sus casas Y luego Juegan online Cada uno en su casa Y cuando había una final O lo que fuera Pues Se juntaban En un espacio físico Cuando había Una final En un estadio Lo que fuera Luego surgió Un poco la historia De que si jugaban Y vivían juntos O sea Que si estaban juntos Físicamente Pues que El rendimiento Aumentaba Y entonces Se hizo el concepto De la Gaming House Que básicamente Es una casa Lo suficientemente grande Para que vivan Cinco jugadores Por ejemplo Con los ordenadores En el salón Que es la Gaming Room Y los jugadores Viven Y entrenan Y compiten En el mismo lugar Yo creo que eso Tuvo su momento Creo que Aunque hay gente Que lo sigue haciendo Creo que Era Lógico Pensar Que se podía Dar un paso más Y aquí Ya empezamos Un poco A fijarnos En cosas Del deporte Tradicional Que es como Si los Jugadores de fútbol O los jugadores De cualquier deporte Tienen su ciudad deportiva Pues hagamos La ciudad deportiva De nuestro equipo Separada Del lugar Donde duermen Y donde viven Entonces Lo que hicimos Fue un espacio Que intenta recoger eso Intenta recoger Que tenga Todas las facilidades Para que los jugadores Puedan entrenar Puedan competir Puedan desarrollar Su talento Que tengan El contacto Con todos los Miembros Del staff Del club Pues generalmente Que no vivirían En la casa Pues la parte De marketing Sponsors Redes sociales Etcétera Y bueno Y hacer un sitio Lo suficientemente grande Para que la gente Estuviera cómoda Para poder Dar cabida A todos los equipos Que tenemos Y bueno La verdad es que Pues bueno Como dices No se ve Pero la idea Un poco La estética Era pues hacer un sitio Que nos hiciera Hiciera a los jugadores Ser mejores O que sintieran Que el espacio Les hacía ser mejores Un poquito Entre comillas Si salgo a distancia Es NBA O sea Un poco de madera Que parezca Esto un poco Pues acogedor Y todo eso Y bueno Y a partir de ahí Pues eso es un poco El resumen del espacio Cuando hablamos De equipo De esports Yo creo que A todos Se nos puede venir Un poco a la cabeza Las similitudes O las analogías Que puede haber Con otros equipos De diferentes deportes Sobre todo hablando De fútbol Baloncesto A nivel de gestión A nivel de público Un poco de todo Pero una de las cosas Que se pierden de vista Muchas veces Desde el punto de vista Del público Es que un equipo deportivo No deja de ser una empresa Tú os comentado antes Habéis creado una empresa Parece que es una ONG Muchas veces Y no lo es Igual que en vuestro caso Pues tampoco es una ONG Eso es una empresa ¿Cuál es el modelo de negocio Que hace que se sustente la empresa Y que os va a permitir crecer? A ver Yo cuando montamos el proyecto Lo primero era Vamos a tener un equipo Que compita Y que gane títulos Y hacernos famosos Y populares Y ganar mucho Y divertirnos mucho Haciendo esto Y obviamente Siempre que montamos una empresa La tenemos que hacer sostenible Y que al final del camino Genere valor Y gane dinero Eso es una cosa Que es impeminable Básicamente Por la supervivencia propia Del proyecto Yo lo veo El proyecto A día de hoy Que ha ido evolucionando un poco La forma de verlo Lo veo como la generación De una marca de entretenimiento O sea Al final Realmente tenemos equipos Hay una parte que es deportiva Que es irrenunciable Que es la de los equipos y tal Pero realmente Lo que estamos gestionando Es una marca de entertainment Porque Una de las cosas que pasa A diferenciar el deporte tradicional Es que es fácil Tener un equipo de fútbol Y entender que en los próximos 50 años Va a seguir habiendo fútbol En el caso de los esports Hay juegos Que parece que van a sostenerse Mucho tiempo Pero también van surgiendo nuevos juegos Pasan cosas O sea Pasan fenómenos Como el tema de Fortnite Y tal Que te obligan un poco A moverte alrededor De lo que es el escenario O el territorio del gaming Que no O sea Que total Rápidamente O constantemente Estás tomando decisiones Acerca de ello Con lo cual Pues creo que No tiene sentido pensar Que eres un equipo De League of Legends O que eres un equipo De tal Sino que eres Yo creo que somos Una marca de entertainment Cuando se habla de deporte O de videojuegos Y dicen Los esports son deporte Y tal Yo creo que De esa discusión Que yo tengo clara Como es Pero no es importante No es importante Si esto es un deporte No Yo creo que surgía eso Un poco por la necesidad De ser reconocidos Es que esto que hacemos Es serio Entonces es como el deporte Y tal No es importante Si es deporte o no Porque luego Te entras en la discusión Si se suda mucho Si se hace mucho De ejercicio físico Si el tiro con pistola Es deporte olímpico Pero esto no lo puede ser O sea Lo que sí es indudable Es que como entertainment Como fenómeno de tenimiento Es exactamente igual al deporte O sea Es exactamente igual al deporte Como el fútbol La NBA y tal Porque es Gente con talento Desarrollando unas habilidades O sea Gente que juega videojuegos De una forma Que muy poca gente En el mundo Es capaz de hacer Y mucha gente Que está dispuesto A emplear su tiempo Siguiendo esos equipos Siguiendo esas competiciones Ver un poco Lo que generan Entonces Para mí eso Creo que es un poco La esencia A nivel de A nivel de Negocio De todo esto Es Es crear una marca De entretenimiento Que tiene mucho que ver Y ahora pongo las analogías Con cuando hacíamos Pocoyo O sea Cuando hacíamos Pocoyo Realmente Pocoyo Para nosotros El producto en sí Lo que era La serie de televisión Como negocio Era un negocio Ruinoso Porque Hacer una temporada Nos costaba Varios millones de euros Y venderlo a las televisiones Pues No recuperabas Ni de lejos La inversión Que habías hecho Pues por el precio Al que te compran Como digo yo No te comías El kilo de animación ¿No? Entonces Lo que tenía Pocoyo Como potencia Era que era una marca Reconocida Y luego alrededor de Pocoyo Había muchos modelos De regeneración de ingresos Que era prácticamente El licensing Pues el tema de Juguetes DVDs Ropa Los que tenéis hijos Sobrinos Lo que sea Y conocéis la marca Habéis visto Por el mundo Entonces Eso es lo que creo Que es como modelo de negocio Esto Con una variante Y es que el patrocinio En los deportes Es muy importante Y es verdad que El patrocinio Te genera Una fuente de ingresos Que por ejemplo Una serie de animación No te genera Pero no solo el patrocinio Es importante Sino que alrededor De todo eso Si tú generas Una fanbase Potente Gente que te sigue Pues a partir de ahí Pues camisetas Periféricos O sea hay mucha tecnología Vinculada a los eSports Que puedes un poco impactar Sobre tu audiencia Y tus fans Y a partir de ahí Generar ingresos Me enrollo un poco Ya lo sé No, no, no Pero va bien Dicho esto Creo que todavía Estamos lejos De que las compañías Sean autosuficientes Creo que todavía Las compañías Están basadas en inversión En gastarnos Como digo yo Todos los recursos Que tenemos Para generar valor Y hacerlas grandes Y todavía no hay O por lo menos Nuestra intención Es seguir invirtiendo En construir esto Con la expectativa De que en unos años Tengas la capacidad De que se acompañase Autosuficiente Entonces pues ahora Vives un poco Pues casi el 90% De patrocinios Y de inversión De los socios En el futuro Por ejemplo Un club de la NBA Todavía Un club de la NBA El 55% de sus ingresos Tiene que ver con el patrocinio O sea que Va a ser importante siempre Pero es verdad Que del 10% Al 45% Pues hay un margen Muy grande Para hacer desarrollar Otra serie De fuentes de ingreso Que tienen mucho que ver Con el licensing Vale También en el fondo Tiene sentido Lo que estás diciendo De que ahora mismo Es complicado Hacerlo sostenible Entre otras cosas Porque la industria De los eSports Se está creando Es algo Muy nuevo En este sentido Claro Esto Esto es algo Que se ha creado De forma orgánica O sea realmente Y esto es muy curioso Verlo Que gente de generaciones Como la mía Yo quizás Porque como decía He estado metido mucho Dentro del mundo El videojuego Y siempre lo he visto Pero muchas personas De mi edad No sabían que esto existía Hablo de muchos Directors de marketing De gran compañía No sabían que existía Pero sin embargo Una generación Generaciones posteriores Han hecho crecer esto Y de repente Chavales De forma totalmente Orgánica Y espontánea Han decidido Que querían ver A sus ídolos Y verles competir Y de repente Se han desarrollado Plataformas Como Twitch Que han surgido Que de repente Los chavales En vez de ver la tele O ver un deporte Como el fútbol En la tele De repente Empiezan a ver Videojuegos En internet Entonces Claro Eso es algo Que ha surgido De forma espontánea Sin ningún Mimbre Empresarial Y entonces Bueno Pues había mucho Equipo amateur Mucho equipo Con rasgos De profesionalización Entre comillas Al principio Donde cobrabas En periféricos Esa serie de cosas Y ahora creo Que hay un poco Donde se ha visto La oportunidad O la También un poco Donde yo creo Que podemos aportar Y es hacer esto Cada vez más grande Y ayudar a que Esto pase Y todavía estamos En esos inicios Con lo cual Esta Esta Juventud Y esta falta Todavía de asentar Un poco el escenario Pues lo que implica Es que básicamente Estás Pues haciendo probaturas Estás viendo Estás intentando Estimar Como va a ser El futuro Pero bueno También no olvidemos Que esto al final Los esports Los juegos Los que son esports Los decide una audiencia No los decide El desarrollador Tú no te haces Un Ahora un poco En tema de diseño De videojuegos Que yo como me encanta Hace muchos años Diseñador Pues hay un rollo De hablan del diseño De esports Y dices Bueno Vale O sea Hay una serie de cosas Que probablemente te ayuda Que tu juego sea competitivo Pero que sea un esport Tiene más que ver Con Para mí Con la audiencia Que con el propio producto Si un producto Es muy competitivo Es un juego Que desarrolla una competición Pero no tiene audiencia Pues no lo puedes considerar Deporte electrónico Así que Estoy de acuerdo contigo Hay una parte de enganche Con el público Que nunca sabes muy bien Por dónde viene A lo mejor a todo lo pasado Es fácil de analizar Pero de primeras no Y sorprende muchas veces Estos fenómenos Que comentabas antes Como el Fortnite Últimamente O PUBG Y todo esto Ha entrado muy rápido Parece que está Empezando a caer En algún caso Relativamente rápido En cuanto a visitas En Twitch Y en estos tipos de medios Y bueno Pues da mucho que pensar Sí De hecho O sea fíjate Eso yo cuando producía videojuegos Hablábamos un poco Del secreto del éxito Y dices O sea ¿Cuál es el secreto del éxito? Hay un dicho Un proverbio chino Que dice El secreto del éxito Es tomar las decisiones buenas ¿Cuáles son las decisiones? Entonces Yo por ejemplo Yo he producido videojuegos Que considero que hemos llegado Tarde Pero también he producido videojuegos Que considero que hemos llegado pronto Seguro Entonces Y eso hay que Vamos Y no solo lo que he hecho yo Se ve claramente De repente como un Candy Crush Se convierte en un fenómeno Cuando de repente Hay un juego que es Visualet Que también era Bastante popular Pero de repente La mecánica es la misma Y no es el primero Pero en el caso de Fortnite O PUBG Pues hay un debate ahí ¿No? Dices Ostras Al final De hecho Creo que Que el estudio de PUBG Ha demandado a Fortnite Por posible plagio Y tal Pero claro Al final Como tú dices El Explicar un éxito Un fracaso De adelante Hacia atrás Es súper fácil Pero de atrás Del pasado Hacia el presente Es complicado Cuando es una decisión No sabes lo que va a pasar Y te mueves por instintos O por cosas Como yo decía Cuando haces un producto Alguna vez Que lo típico Que tienes algún inversor Y dices Oye pero como sé Que esto va a funcionar O como sé Que esto va a ser un éxito Y David y yo Decíamos Mira Yo lo que podemos hacer O sea yo la paella La sé hacer Y nos sale bien Nos queda rica O sea nos queda bien Pero luego Abrir el restaurante En el sitio correcto El precio tal Que la gente venga También hay algunas cosas Que sabemos que esta calle Es mejor que esta y tal Pero no tienes el 100% de éxito En el mundo digital Menos por lo rápido que es Entonces como digo yo Las ecuaciones Las variables que sabemos Despejarlas Despejamos Pero hay otras Que son un poco Y que cuando tienes éxito Yo creo que es un poco Ventajista Atribuirte el éxito 100% a ti Pensando que has tomado Las 16 buenas Porque creo que una parte No digo de azar Pero digo de Que es difícil Saber de antemano Y el tema de Fortnite Por ejemplo Joder yo O sea A mí me ha sorprendido Nos ha sorprendido Es una sorpresa total Es una sorpresa global O sea Pero quizás en la industria De entretenimiento Pasa en general Que es muy complicado Para decir Por eso pasa que las películas Hay algunas Producciones multimillonarias Que luego no funcionan tan bien Producciones independientes Que funcionan de lujo A nivel de música Pasa igual Que hay grupos Que dicen Si son iguales O sea Tocan más o menos lo mismo Tienen el mismo estilo Y todo el rollo Pero hay uno que engancha O sea Es que yo creo Que hay variables Que es casi imposible Al menos a día de hoy Poder despejar Claro Y eso Es la parte bonita De las industrias creativas Que al final Es verdad que por ejemplo En el cine Hay como Una factoría De hacer hits O de hacer éxitos Que tiene mucho que ver Con Hollywood Y tal Pero así de vez en cuando Se la pegan Con alguna O en la música Hay también una especie Como de cuaderno De ruta De hacer éxitos también Pero que también Se la pega Y por otro lado Salen productos Que nadie esperaba O que salen de la nada O que salen como Están un poco Fuera de la carretera Y de repente Se convierten En grandes éxitos O sea Yo creo que es lo que digo Es una cosa bastante buena De las industrias creativas Que es que al final Si tienes la determinación La creatividad Y la capacidad suficiente De hacer cosas Puedes sorprender Y luego otra cosa Que es que la audiencia Es soberana O sea Es como que al final Y al final Pensamos que dirigimos A la audiencia Pero de vez en cuando Pues los propios usuarios Deciden lo que quieren hacer Y lo que quieren consumir Totalmente Avanzamos un poquito Porque bueno Nos podríamos tirar mucho Hablando de esto Es que tenemos ganas Además Pero si no No vamos a avanzar Te quiero también Hacer una pregunta Porque claro Desde fuera Que aquí tiene un poco Que ver con Como os organizáis aquí Es ¿Qué objetivos competitivos Os plantáis en Raiders A nivel Pues de competiciones En las que jugáis ¿Se es más ambicioso En algunos Y es post Que en otros Y tenéis un foco Nacional o internacional? A ver La parte deportiva Obviamente Lo que queremos Es ganar títulos Y ser reconocidos A nivel mundial O sea Ser que un club Reconocido a nivel mundial Porque además Creo que todavía Tienes el espacio Para poder Tener ese impacto También es verdad Que Que no lo Nos gusta O queremos ganar Y esto No sé si es un Acierto O un error Pero no No queremos ganar De cualquier manera O sea que al final Pues aquí somos muy dados A meternos en jardines De pues eso Muchos equipos Muchas formas De muchas apuestas Tal Muchas En el caso de League of Legends Si seguís un poco La escena competitiva El año pasado Hicimos una apuesta Que no había hecho nadie Que era tener 10 jugadores En lugar de 5 En el staff De League of Legends Lo cual pues fue Pues por un lado Muy criticado Aún así Llegamos a la final Del campeonato Y perdimos Nos costó un montón Poner esa apuesta en marcha Pero es verdad Que decidimos En vez de Concentrar los recursos En traer 5 Fuera de serie Y ganar Como todo el mundo Pues intentamos Ganar de otra manera Intentamos Como hicimos aquí El centro A aportar también La parte deportiva Pues a veces Las decisiones que tomas Pues no son las más Correctas No creo que sean malas Pero sí que Luego vas como un poco Pues como cualquier startup Vas Como dicen Lo de pivotar ¿No? Lo de pivotando Pues eso Casi pues es un poco Lo que Entonces El afán Es ganar Títulos Pero queremos Ganar O queremos Hacerlo de un poco De una forma un poco distinta Queremos aportar A la vez que Somos competitivos Queremos aportar un poco A lo que hablábamos antes De que todavía Esta es una industria Muy joven Y queremos poner cosas Que a lo mejor no están Y oye En la apuesta De hacer algo diferente Y encima ganar Pues creo que tiene mucho más Valor Y tiene mucho más Más historia que contar Eso por un lado Y luego La ambición Ahora mismo 90% Estamos a nivel nacional Pero la ambición Es claramente internacional O sea Ahora estamos Pues un poco Valorando la La posibilidad De aplicar Para entrar en la LCS Europea De League of Legends En el caso de CSGO Ya estamos compitiendo En Europa Y nuestra idea Es reforzar Y hacer cada vez Más grande Esa parte Entonces bueno Al final No nos ponemos límites Y creo Que tenemos O sea Igual que hemos hecho esto Y no existe en Europa Joder Pues digo Vamos a intentar Pues estar a nivel A nivel global Y ser una marca Reconocida a nivel A nivel global Bueno Los que somos padres Tenemos claro Que es difícil Querer más a un hijo Que otro O hablar mejor De un hijo Que otro Pero en vuestro caso Si puede ser Un poco objetivo ¿Cuál es el equipo Que más satisfacción Os está dando? ¿Cuál es el que os cuesta Más gestionar? ¿Dónde veis más el futuro Dentro de los equipos Que tenéis ahora mismo? Pues mira Hablando en plata Para ser aquí Un poco O sea Me pasan varias cosas Por un lado Como League of Legends En España Es como el fútbol En el deporte adicional Es el juego más audiencia Y es donde Nuestra apuesta O sea El corazoncito Te da que Joder Que a ver si ganamos algo En League of Legends Que sume un poco Ganar en el En el que a priori Tiene más audiencia Entonces Nuestro equipo Obviamente Nuestro equipo principal De League of Legends Pues hay Que además Están aquí todos los días Los vemos Llevan además Ya Algunos llevan ya Un año y pico Con nosotros En el mismo club Renovando Ya vas un poco Formando ese concepto De familia Y los tienes aquí Como muy cercanos Entonces Bueno quizás Donde más esperanzas O donde más Pones el corazoncito En ganar cosas Sin desmerecer A todo lo demás Es en el equipo De League of Legends Pero también Tenemos un equipo De League of Legends Que es el Academy Que es la cantera Que además Ya van Desde que van funcionando Que van mejoras Se han clasificado Para la Tenerife El domingo pasado Ganando equipos Como My Lions O Giants Joder Y lo ves Y te da una También una satisfacción Especial Que es un equipo Que se ha formado aquí De chavales Que son amater Y que se han formado Y que han crecido Y que de repente Se han convertido En buenos jugadores Luego el caso De CSGO Por ejemplo Pues eso Lo mismo Tenemos ambición internacional Y es cierto Que CSGO Por no solo Nuestro equipo Por territorio Es a veces Más difícil de gestionar Porque Jorogan Es un juego Que lleva más tiempo Y han estado más Tiempo Como digo A su bola Entonces Es igual Los que más quebraderos Entre comillas De cabeza nos dan Pero bueno También el talento Al final Implica que la gente Con talento Es gente especial O sea Es una cosa Que no te puedes abstraer De eso O sea No puedes querer Que un tío sea muy bueno Que sea muy profesional Que sea tal Y además que sea Un tío normal O sea Porque al final Los que tienen talento Tienen Tienen habilidades especiales Y las habilidades especiales Son No normales Entonces Bueno Pues al final Hay que gestionar a la gente De una manera Especial Entonces Bueno Ya digo Quizás Pues LOL Por el tema audiencia Y por el tema Es lo que más Nos Un poco Ponemos el foco Pero por ejemplo Lo digo CSGO Estamos en Europa O sea Hay una serie de cosas Yo creo que Dependiendo del momento De la temporada Es mirando un sitio En otro Me ha encantado Que estéis trabajando Ya la cantera Como estás diciendo Es algo que no había Considerado realmente Y me ha parecido brutal Sí De hecho este año Hemos hecho una cosa Que está Esto lo digo aquí En primicia Y no sé si Luego Marta Os dice que hay que cortarlo Pero Lo que hemos hecho este año Es una O sea El año pasado Hicimos un llamamiento A jugadores de Madrid De League of Legends De cierto nivel o más Para hacer unos tryouts Una selección Vinieron Se apuntaron 300 chavales De Madrid Vinieron 40 al centro Y durante dos días Estuvimos seleccionando a 5 Y son Bueno Algunos han dejado el club Pero de los 5 3 siguen aquí Y luego hemos hecho tryouts Para ir teniendo a gente Y era un poco Con la idea De tener una especie De cantera De trabajar un poco La cantera Para ver Para formar Profesionales Entonces Este año Hemos extendido ese concepto A un concepto A nivel nacional Con la ayuda de Movistar Que le contamos el proyecto Y nuevamente Pues se embarcaron En las chifladuras Que se nos ocurren Entonces Hemos hecho Hemos extendido el concepto De cantera Para tener 5 equipos De League of Legends Y de Clash Royale En diferentes Regiones de España Y hemos hecho un llamamiento Para toda España Que se apuntaran A la academia A lo que se llama El Movistar Reyes Academy Con ello Lo que estamos haciendo Es seleccionaremos Alrededor de 40 jugadores Por cada juego Para que sean Parte de la cantera Como una especie Pero además Todos los que se están apuntando Les estamos llevando Formación online Como Toroco Que es uno de nuestros Antiguos coach Es un tío que sabe mucho Estamos soltando Cada semana Vídeos Pues de control de oleadas De cómo vaquear A la base Y hacemos streaming Como para darles Con el concepto De que el club Te ayude a ser mejor Es decir Yo tengo aquí El club Movistar Reyes Me ayuda a ser mejor Y hemos hecho Un llamamiento A jugadores Y en un mes Apenas un mes Y poco Tenemos 10.000 10.000 tíos apuntados En la academia Con lo cual Me parece brutal Está muy por encima De las expectativas Que teníamos Y la verdad es que Bueno Pues ahora también Un poco la responsabilidad De darles el contenido Y la posibilidad De acompañarles En su trayecto Como jugador amateur Y como formación Tanto como jugador Como persona La verdad es que A mí me parece súper bonito Es una parte del proyecto Que no tenemos previsto Ni al principio Que hemos ido construyendo Me parece De las cosas más bonitas Que estamos haciendo Bueno, mucho la verdad Nos has contado Lo siguiente Fuera de antena Pero bueno Como es una pregunta Mucha gente se hará La soltamos aquí Para que lo puedas explicar ¿Cuál es vuestra Relación Con Movistar Desde el punto de vista De la televisión? ¿Existe algún tipo De necesidad De contenidos Generados por vosotros Que vayan a Movistar O requieren contenidos O son dos cosas Totalmente independientes? Bueno, nosotros Una parte Que cuando montamos el club Nos parece importante A todos los clubes Y a todas las competiciones En el mundo del esport Les parece Generar contenidos Generar contenidos Te ayuda a relacionarte Con el fan Y como encima Tienes la suerte De que esto no pasaba En el deporte tradicional Que puedes montar Tus canales Y distribuir Tus propios contenidos Y llegar al fan De una forma directa Pues obviamente Para todos Hacer contenidos Era muy importante Cuando Otra de las partes Que hicimos en el club Que queríamos cambiar Un poco La visión De lo que había Hasta ahora Era que nuestros contenidos Mi idea Era que fueran Calidad televisión Calidad broadcast Entonces Pues hemos montado Un proyecto Que invertimos Un montón de recursos Para hacer Un espacio Que nos permita Generar Esa serie De contenidos Que tengan La sensación De que son Profesionales Y que no tengan Que envidiar A la televisión tradicional Entonces Movistar Plus Lanzó su canal Y por esa sinergia De que nuestros contenidos Se pueden poner En la tele Porque tienen La misma calidad Que los contenidos De la tele Y porque ellos También necesitaban Rellenar su parrilla Y todo eso Pues empezamos Con un programa Pero a día de hoy Le estamos dando Del orden de 8 o 9 Formatos distintos A su canal Que son programas O son contenidos Que nosotros hacemos Y distribuimos En nuestros canales En Twitch En Youtube En Twitter Pero que luego También se los pasamos A Movistar Plus En algunos casos En directo Y hacemos emisión Múltiple En diferentes canales En otros casos Ellos los emiten En el atado Posteriormente Que por un lado A Movistar Plus Creo que les va bien Porque les genera Contenido de calidad Y a nosotros También es una ventana Más Donde Visibilidad Y vuelvo al rollo Pocoyo Es decir O sea Pocoyo Cuando empezamos A hacer Pocoyo Empezamos en la tele Pero hicimos un poco El camino inverso La siguiente era Subir nuestros contenidos A Youtube Porque al final Entendíamos Que el producto No era lo importante Sino lo importante Es la visibilidad Que tienes Y las ventanas Que abres Para alcanzar gente Entonces Ahí yo creo que es una Relación muy positiva Para las dos partes Uno de nuestros colaboradores Nos pedía que te preguntáramos Sobre cómo ves la escena Y esports A nivel nacional Yo te voy a Bifurcar un poco la pregunta Te voy a hacer dos Dentro de esta La primera Por un lado Antes nos decías tú Que te gustaría Que surgieran más equipos Tiene que crecer todo esto Para que se hagan ligas grandes Para que España Pueda tener mucha presencia Cómo ves por un lado El papel de los clubes De fútbol Sobre todo Que son algunos De los que parece Que están entrando Y que amenazan Entre comillas Con entrar más Y por otro lado Cómo ves la escena También a nivel De organización De eventos Que está habiendo bastantes Tenemos la Dreamhack Enseguida Tenemos Gamergi Ahora este fin de semana Vamos a tener luego En Madrid También otra Game ¿Cómo era? En octubre No recuerdo En la Gaming Experience Efectivamente ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que se puede hacer más? Bueno yo Ahora en España Se montó este año La Asociación de Clubes de Esports Hay del orden De 14 o 15 clubes Afiliados a esa asociación O sea que son Clubes profesionales O sea hay una serie De requisitos Para entrar en la asociación Y básicamente Tiene que ver con Pues tener una sociedad Tener una serie De forma a trabajar Con lo cual Yo creo que hay Suficientes clubes En España A nivel profesional Que no creo que sea necesario Que haya clubes nuevos Sino que los clubes Que existen Crezcan y se hagan Cada vez más grandes Creo que tiene mucho que ver Con la entrada de patrocinadores Un poco con la Pues lo que digo siempre O sea nosotros Hacemos algo grande Pero estar en nosotros Un equipo grande Una estructura grande Una compañía grande En un territorio pequeño No tiene ningún valor Lo que tiene sentido Es que los clubes Van creciendo Yo soy muy pro De que los clubes Se hagan cada vez más grandes Y que tengamos más competencia O sea al final Un Real Madrid Vive porque hay un Barcelona Y un Barcelona Porque hay un Manchester Y todo eso Y eso es así O sea yo creo que al final Tienes que desear Que todos los clubes Les vaya tan bien O mejor que a ti Entonces eso Creo que parte un poco De lo que ya existe El papel de los clubes Deportivos tradicionales Pues en España Yo creo que ya Están empezando a mirar Un poco lo que pasa En el territorio de esports Y yo creo que hay que Echar un ojo A lo que está pasando En Estados Unidos O sea es Pues básicamente El concepto de tres clubes De la NBA Que han montado Sus tres franquicias De League of Legends En la LCS estadounidense Y creo que hay que Intentar entender Por qué lo han hecho Porque Y yo no lo veo Tanto como Negocio Como que Vas a ganar dinero A corto y tal Sino yo creo que Por ejemplo Los Cleveland Cavaliers Que han montado One Hundred Thieves Que es una Es un equipo De LCS Norteamericana De League of Legends Yo creo que Yo creo que ellos Han dado cuenta O ellos tienen más claro Que por ante muchos clubes En España En Europa Que ellos No son un equipo De baloncesto Ellos son Una marca de entretenimiento Y por eso vuelvo A lo que decía al principio Y que su obligación Es estar En los espacios De ocio De las personas Y entonces dice Oye La NBA Y el baloncesto Hoy en día Es muy popular Ahí tengo mi espacio Pero la obligación De cualquier compañía Es mirar al futuro Si no te puede pasar Un poco Como el caso Si me pongo el caso De Kodak Con el tema De la fotografía digital Entonces yo creo Que básicamente Entendiendo En ese discurso De que tu obligación Es Pues eso Es Como compañía Entertainment Es dar el paso Y entrar En una Montar O entrar En una Estructura De eSports Que ni siquiera Tienes la obligación De que se llame Cleveland Cavaliers O sea Que realmente Lo que estás montando Yo creo que El storytelling Y todo eso Es muy claro Todo el mundo sabe Que 100 Thieves Son los Cavaliers Pero que En el propio Micromundo De League of Legends Se llaman así Juegan a tal Pero yo creo La relación está hecha Y al final Tu fanbase Luego La puedes relacionar Con tu fanbase De la NBA Y entonces Bueno Te pasan dos cosas Primero Llegas a gente Que a lo mejor A priori No veía la NBA O gente que vea la NBA Que además le estás dando algo Que le mola también mucho Y la segunda es que Oye Te previenes Que si dentro de 20 años El baloncesto no es tan popular Y lo que es popular Son los videojuegos Ya has estado 20 años Dando ahí esos pasos ¿No? Creo que Creo que es un poco La parte de los De De cómo deberían mirar Los clubes deportivos Europeos Todo este Fenómeno Yo Vamos Como digo yo Aunque sea por Por Defensivamente ¿No? Decir mira No sea que esto funcione Voy a estar aquí Que además es un momento Que puedes entrar De una forma muy sencilla A lo mejor dentro de 10 años Es mucho más complicado Así que Que bueno Y hay una parte de la pregunta La otra pregunta Que no sé si te la ha contestado No Era sobre los eventos ¿Crees que en España Se están trabajando bien? ¿Crees que se puede hacer más? Sí Yo creo que se van haciendo cosas Bastante interesantes El fin de semana Que viene En el momento que estamos grabando esto Es Gamergy Que es uno de los eventos Más grandes de esports En España Y creo que Que tiene una audiencia Razonablemente buena Creo que se van haciendo cosas También creo que hay un tema Ahora el papel De los publishers A la hora de permitirte Hacer eventos O no Utilizar tu juego Para hacer eventos Que también estos próximos meses Está un poco por definir Porque Quizás si los publishers Dieran más libertad A los juegos Harían más cosas Y bueno Pero también el publisher Al final es el dueño Del producto Entonces también quiere Un poco proteger su Entonces bueno Ahí está por definir Yo creo que En España Se hacen un montón de cosas Yo creo que estamos Muy a la cabeza de Europa En cuanto a generación de eventos Y a Pues eso Dreamhack Tener different party My gaming experience Gamergy O sea hay un montón de De cosas Y bueno Sin olvidar que este año Por ejemplo En septiembre La LCS La final de la LCS europea Se va a hacer en Madrid Entonces Bueno creo que Al final No nos podemos quejar A día de hoy Una de las cosas Que nos traen los esports También hemos hablado un poco Por encima Son nuevas profesiones Y al final aquí surgen Pues el papel De los jugadores De esports profesionales Que bueno Ya ha generado Algún debate En la sociedad ¿Qué retos a nivel Pues tanto De nuevas profesiones A nivel social Y a nivel incluso legal Supone Pone sobre la mesa La aparición De estas nuevas profesiones Bueno O sea yo creo que los esports La industria Que se está formando Los esports Es una industria Profundamente transformadora O sea yo siempre digo Que esto es uno De los mejores ejemplos De transformación digital Que existen Porque realmente Todo está pasando En entorno digital O sea el propio Deporte Entre comillas Se produce En entorno digital Las espectadores Han surgido A través de plataformas Digitales Y hay una parte De transformadora También en cuanto A eso A gente que se ha formado Para profesiones Que no existían Y de hecho Los esports Cuando pensamos en los esports Podemos pensar en jugadores Pero alrededor de los jugadores Hay un montón de gente joven Trabajando en puestos Que antes no existían O sea Un equipo de esports Generalmente tiene un coach Un entrenador Pero tiene analistas Que es gente que se dedica A ver las partidas A estudiar al rival A proponer Las mejores formas De batir al rival Hay psicólogos Especializados en esports Psicólogos deportivos Tradicionales Que de repente O chavales Que han estudiado psicología Pero saben de videojuegos Están trabajando En nuestro caso Tenemos un psicólogo Deportivo Que está especializado En esports Y que es un chaval Licenciado Que ha competido Y ha jugado a videojuegos Y que su vocación Es la psicología Pero que la puede aplicar En un territorio Como son los esports Al final Esto Obviamente es pura innovación En el fondo Hay un montón de cosas Que están pasando Pues por ejemplo Ahora hay mucho tema Con el tema de Análisis de datos Y todo eso Que trabajamos con gente Que se dedica A programar herramientas Para estudiar Patrones De comportamiento De los rivales O sea Hay un montón de cosas Donde se puede Donde puedes detectar Que hay nuevas profesiones También hay profesiones Ya hechas Que se están renovando Hablo de la gente De contenidos audiovisuales Gente que viene En el mundo de la televisión Que por antes Este un poco Entre comillas De capa caída Que nadie me mate Por decir esto Pero verá Que llevan años Yo conozco mucha gente Llevan años En esa profesión Quejándose Que cada vez Es más complicado Y de repente Se han encontrado Un sitio Donde tienen mucho Que aportar Como experiencia Donde tienen mucho Que decir Y donde tienen mucho Que crear Como nuevos formatos Entonces Creo que es un sitio Espectacular Para cosas que pasan Y como todos los sitios Novedosos Pues a veces Te encuentras En situaciones Donde A nivel Legal Bueno Encaja O sea Al final todo encaja Porque la legislación española Por suerte Al final pues Sabes que Un trabajador Pues haces un contrato Las categorías profesionales No están todavía definidas Y es donde Pues como siempre Te vas moviendo un poco Para ver dónde colocas Especialmente en el caso De los jugadores Cómo los colocas Pero realmente Siempre ha pasado O sea Cuando empezamos un poco Todo el tema de la informática Pues me acuerdo Cuando empezamos a programar Que básicamente Yo era auxiliar administrativo Era programador No existía la figura Del programador El convenio Era el convenio Oficinas y despachos Y a lo mejor Tenías un estudio de videojuegos No sé Era como Entonces bueno Yo creo que al final Todas las industrias nuevas Se mueven en un En un entorno No definido Que cuando son Lo suficientemente grandes Pues ya de alguna manera Pues se va Se va colocando Y se van creando Las estructuras Para cogerlos En un sitio Conocido O un sitio Que sea más o menos Pues descriptivo Sí al final Yo creo que todos los que buscan Alguna empresa En el mundo tecnológico Sabemos que Por ejemplo A nivel de CENA Y demás Estamos en una categoría Indefinida Entre telecomunicaciones Y sistemas informáticos Que lo agrupa Todo Absolutamente Claro Eso pasa Y vamos Pero como digo Creo que también un poco La innovación va de eso Va de hacer cosas que no existían Entonces No puedes pretender Que la administración pública Vaya al mismo O sea la administración pública Está para resolver Retos que ya están surgiendo No para proponerte Nuevos retos O para estar Y es imposible Que esté a la par De cómo surgen las ideas Y cómo surgen las iniciativas Especialmente En los entornos digitales Siguiendo un poco Con la analogía Con el deporte Que mucha gente Entiende muy bien Una de las cosas Que ocurre Con los deportistas Es que a los 30 35 años Deportistas de élite En muchos deportes Termina su carrera deportiva Tienen que dedicarse A otras cosas En el caso De los videojuegos Sobre todo Con algunos tipos De videojuegos De lo que se habla También estamos empezando Hay que ver Hacia dónde va Pero de lo que se habla Es que esa vida deportiva Casi termina antes En muchos casos Bueno Nosotros cuando hemos hablado De Starcraft Muchas veces se habla De que jugadores Con 20, 22 años Ya casi son viejos Se tienen que retirar Con Harstown Por ejemplo Vemos gente muy joven Que está arriba del todo ¿Cómo crees que va a ser Ese punto De finalización De la carrera? ¿Qué es lo que va a pasar Después para toda esta gente Que está entrando En los eSports Y que está a nivel alto? Bueno Yo por un lado Creo que El periodo de vida Útil De un deportista De eSports O el periodo de vida Yo creo que va a aumentar Espectacularmente Por varias razones Primero porque En estructuras profesionales El trabajo está Más Más organizado Y por ejemplo Pues en el caso De nuestro club Nuestros jugadores No están 20 horas al día jugando Ni mucho menos El trabajo que se hace aquí En el Pues a lo mejor Van un par de horas Por la mañana al gimnasio O una hora O lo que sea Dependiendo del día Y aquí en el centro Están del orden De 6 horas Donde no están Todo el rato jugando Sino que también Tienen charlas técnicas Se ven vídeos De otras partidas Y todo eso Y a lo mejor El momento Pre partida O pre final Pues a lo mejor Se ya pegan Como digo yo Pues estirones De 10 horas Los últimos días Para estar preparados Pero también Con los periodos de descanso Y todo eso O sea que Al final Ya no es el rollo De me pongo a jugar Y no tengo ningún control Y habrá jugadores Que juegan 20 horas Y a los 3 años Estás quemado Porque no has hecho Otra cosa en tu vida Que eso Y la segunda variable Es que los jugadores Ahora ya se pueden permitir Vivir de esto Que eso me parece Incluso más importante Que lo anterior Y es que antes Con 20 o 22 años Te planteabas Que era de tu vida Y no es que dejara Los videojuegos Porque no sirvieras Es porque básicamente Tenías que pensar De que ibas a vivir Y si ganabas 100 euros O te pagaban en periféricos Pues era complicado No, no se come eso Claro Ahora ya no pasa eso O sea ya hay jugadores Aquí que viven De jugar a videojuegos O sea de competir en equipos Y viven bastante bien Y de hecho Muchos jugadores De estas edades Pues ganan bastante más Que ingenieros Recién licenciados O sea Sin poner en valor esto Sino que por antes Es un problema De nuestro país Que los ingenieros Recién licenciados Ganan poco Pero es la realidad Entonces Eso por un lado Yo creo que eso De hecho nosotros Tenemos un jugador De League of Legends En activo Y vamos Uno de los mejores del equipo Tiene 26 años Que es Sairaz Un jugador sueco Que está aquí Que el tío Pues tiene todavía Bueno pues a lo mejor Como digo yo A lo mejor pierdes Algunas Partes O algún Un poco de reflejos Pero ganas mucho En Experiencia En mentalidad Y todo eso Y al final Pues eso Entonces bueno Al final Eso Yo creo que Eso te hace Que la Yo creo que La vida De un deportista De esport Va a aumentar Espectacularmente Y de hecho Creo que incluso Por encima De algunos deportes Que requieren Más carga física Como puede ser El fútbol Y todo eso Pero es algo Que el tiempo El tiempo dirá Y la segunda parte Es Bien es cierto Pues lo que decíamos antes Que hay jugadores Cuya experiencia Luego te sirve Para 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 Que Pasen Formar Parte Del Staff Gente Que está En un club Y lleva Mucho tiempo Pues Conocer la organización Y al final Es fácil Encontarle Un acomodo Dentro de la organización Yo creo que eso También va a pasar Nosotros en el caso Con jugadores Nos ha pasado todavía Porque somos muy jóvenes Como para que se nos retire Un jugador todavía Pero por ejemplo En el caso de Motroko Que era uno de nuestros Coaches Del equipo De League of Legends Pues pasó de ser Coache Este año Trajimos a otro Y él ha pasado a ser Director de la academia Entonces Realmente Él ha tenido Digamos Él tiene Está haciendo su carrera Profesional dentro del club Y bueno Pues al final Ese tipo de cosas Yo creo que Yo creo que tienen El caso de algún presentador De alguna La parte de contenidos Experto en CSGO Que ahora también está trabajando En redes sociales O sea que al final Yo creo que como en todas Las compañías Hay oportunidades Para la gente que está dentro Y creo que hay un camino Donde Luego Y luego fuera del club Pues eso A nivel de Formación Experiencia En Pues eso Tenemos el caso Tenemos el caso De una chica Que estaba Aquí con nosotros Que está estudiando Derecho Y estaba metida En temas de producción De eSports Y todo eso Redes sociales Y tal Claro Dices O sea Al final El camino El día que dejes De trabajar Pues para entre Alguien que tenga Formación de derecho Y formación Y experiencia en eSports Pues yo creo que Cualquier bufete de abogados Hay un mundo Para toda una parte vertical En temas de derechos Relacionales con deportes electrónicos Que tiene Que tiene mucho valor Entonces Yo creo que hay un mundo De posibilidades Como digo Lo que decía al principio Yo creo que esto es un lugar De generación De empleo joven Brutal Es algo que De pequeño Me hubiera sonado Ciencia ficción La verdad Pero se agradece Que pueda haber Un mercado tan amplio Y que la gente Se pueda dedicar Y pueda desarrollar Como tú dices Su carrera Dentro de este sector Sí Más mayores Te iba a saber Que se pasaba Que se pasaba A las pantallas En este pared Como la hacías Entonces Bueno pues al final Y a mí Ver a ser una ciencia ficción Exactamente igual Pensar que esto Iba a ser De tomar este rumbo Esta dimensión Entonces hace otra preguntita Hemos visto por aquí Bastantes mujeres Y aún así Yo creo que hay mucho Cliché sobre la industria De los videojuegos Que sigue siendo una industria Muy de hombres Y demás Evidentemente hay una serie De retos ahí ¿Cómo ves el rol de la mujer Tanto los videojuegos Como el mundo de los eSports Y tú crees que Se pueden hacer más cosas Para mejorar la situación? Sí O sea El mundo Los videojuegos Históricamente Siempre han sido algo masculino O nacieron siendo algo masculino Luego es verdad Que el videojuego Como producto de consumo Luego la mujer Ha empezado a entrar Y por ejemplo Pues con el fenómeno De los Sims Hizo que muchas mujeres Empezaran los videojuegos Y el juego en móvil Pues ha hecho que El videojuego Como elemento de consumo Tenga mucha presencia De mujeres A día de hoy Como competitivo Es verdad Que nuevamente Probablemente Todavía está Hay mucha más presencia masculina Por varios factores Una es Pues por La cultura Del competitivo Que siempre Han estado Los chicos Creo que Creo que hay un pudor Por la toxicidad Que a veces se genera En los juegos El tema de ser chica Y jugar a videojuegos Online Donde muchas veces Te conozco el caso De chicas Que se hacen pasar por chicos Para que no Para que no la molesten Entonces Bueno Creo que hay mucho De educación Que hay que hacer Pero también Es verdad Que hay Que hay mujeres Que ya empiezan Un poco A estar allí Ha habido el caso De mujeres profesionales Y obviamente A nivel de jugadoras Nosotros en el club Yo digo dos vías Una es A nivel de staff Pues somos uno de los clubes O si no somos el club Que más mujeres tiene Tanto por Número de mujeres Como por porcentaje De mujeres hombres Dentro del club Entonces Siempre cuidamos un poco Se nota además Lo ves Sí, sí O sea Hay un montón De mujeres En el club Y trabajamos mucho Y de hecho Pues eso En la parte de contenidos Pues tenemos Dos Dos mujeres Molda y Lara Que son presentadoras De contenidos Pero además son redactoras Y son creadoras De los formatos O sea Que Trabajamos mucho En que esto La realidad del club La formen también Mujeres Y a nivel de competitivo Es verdad Que en nuestros equipos No tenemos ninguna mujer Aunque siempre ponemos el ojo En intentar incorporar A alguna mujer Pero aquí también es cierto Que no puedes hacer Trampas al solitario O sea No puedes Por intentar llenar una cuota Por intentar hacer un guiño Traer a alguien Que no tiene un nivel Suficiente en competitivo Porque al final Haces un flaco favor A todo Un poco La tendencia Que hoy en día De intentar Vincular a la mujer En el club Lo que hemos hecho Que además Ayer El equipo Del que os voy a hablar ahora Ganó un campeonato En Dreamhack Suecia Lo que hemos hecho Es Aliarnos O dar soporte Mejor dicho Somos proud supporters Si ponemos así un poco De un equipo De mujeres De un equipo De League of Legends De chicas Que se llaman Las Zombie Unicorns Que se nos acercaron Para pedirnos un poco ayuda Estaban buscando un club Que Digamos Formaran parte O sea Que el club Las fagocitara Para Para que fueran parte Pues en este caso De Movistar Raiders Y que compitieran Bajo el nombre De Movistar Raiders Y eso Básicamente Con el fin De que les Pagaran los viajes A los eventos Entonces Nosotros lo que decidimos Fue Apoyar a ese equipo Es decir O sea Sin entrar En destruir su marca En destruir Lo que era la esencia Del club Que son Cinco Cinco chicas Con un montón de talento Pues era Vamos a apoyar al equipo Entonces lo que hemos trabajado Con ellas Es El equipo Es Amazon Biunicorns Son cinco Son cinco chicas Y estamos trabajando Con ellas En darles Bueno Costearles los viajes A los eventos Que tienen ahora En los próximos meses Les ayudamos A rediseñar el logo Y hemos hecho Un logo bastante chulo De las Zombie Unicorns Y generar O sea Dejarles el espacio Para que vinieran a entrenar Estuvieron entrenando aquí La semana antes De Lisa Dreamhack Poner el staff técnico A su disposición Para que les ayudaran Un poco a mejorar Y generar mucho contenido Alrededor de ellas Porque para mí Un poco Creo que la La misión No es tanto Cuantas Jugadoras Tienes en el club Sino el rollo De crear referentes Yo creo que A la hora de La hora de que Incorporar gente O que la gente Las mujeres O cualquier Individuo Se interese por algo Es porque haya referentes Que le animen a entrar ahí Yo que soy un poco mayor Yo voy a decir Un referente Pero hablo de Yo siempre digo Que Arancha Sánchez Vicario Hizo que muchas mujeres Se quisieran dedicar al tenis Y al final Rompiera un poco el mito De que el tenis Era un salón este De hombres y tal Entonces Nuestra misión Un poco con las Zombie Unicorns Lo que estamos intentando Es darles apoyo a ellas Por supuesto Trabajar con ellas Hacerlas mejores Y que su historia Sirva también De inspiración Para otras Para otras Y yo creo que Bueno Es un granito Que ponemos nosotros Que si otros clubes Ponen el suyo Y con el tiempo Yo creo que También generaremos un poco El escenario Para normalizar un poco La presencia de la mujer En los videojuegos Competitivos online Hablando precisamente De contenidos Hay algunos jugadores Profesionales Que son casi Indistinguibles De su marca Como streamers En el caso De Movistar Riders ¿Cómo veis este punto? ¿Es algo que Fomentáis? ¿O a lo mejor Nos parece muy bien? ¿Cómo lo tratáis? Nosotros A mí me parece Que es algo Que deberían tener Todos los jugadores Yo creo que hay una parte O sea nosotros Los eSports Tiene una cosa Bastante buena también Que los jugadores Cuando están en un club Se sienten Muy parte del club Y sienten que el club Está Y de hecho Por ejemplo Pues todos nuestros jugadores En lo que es La cabecera de Twitter Está ocupada Ante comillas Por un banner De Movistar Riders Obviamente Personalizada para cada jugador Pero tiene la presencia Del club Y su Twitter Por ejemplo Se reconoce Rápidamente Con la presencia Del club Cosa que en otros deportes No pasa Sus canales De Twitch Particulares Tienen una Un skin Que es Que es el del club O sea que Cuando tú vas Al canal de un jugador Sabes que este jugador Está en Riders Independiente de eso Que al final Son impactos Más o menos Valorables Lo que puedas ver Yo creo que al final En el Un poco el ánimo De generar esa fanbase Yo creo que es tan importante Generar la percepción del club Como que los jugadores Del club Tengan Empiezan a tener Su tracción Y eso Por dos razones Uno Por lo que hablábamos antes De Yo creo que aquí también Formamos a los jugadores Personalmente O sea hay una parte De formación profesional Otra de formación personal Y al final Tienes que darles a los jugadores Herramientas Para que cuando Dejen de jugar O dejen de De competir Tengan otras Tengan otras opciones Y hay jugadores Que por lo que hablamos De la comunicación Que al final En el fondo Es el tema De sus streaming Se les dé bien Y eso creo que hay que fomentarlo Porque además repercute Un poco también En la parte del club Yo como digo Hasta hace muy poco tiempo Y te hablo Un par de años La gente era de los jugadores No tenía tanta presencia Con los clubes Algo algunos Y era pues Nosotros ahora intentamos Que la gente siga siendo los jugadores Pero también tenga la percepción De que los clubes Estamos ahí Yo creo que eso va cambiando Yo creo que es compatible Que te mola un jugador Y que te mola un club Y en los esports más Que no hay esa polarización Que hay en el fútbol Que eres del Madrid Y eres anti-Barça Y no sé qué tal Aquí no Puede ser de Giants Y te mola Raiders Y además te mola Pues eso Werlip Entonces El punto de todo eso Es Oye yo creo que hay que fomentar Que los jugadores Construyan su marca personal Nosotros de hecho Hacemos mucho trabajo Nosotros trabajamos con ellos En ese sentido De darles formación A nivel de redes sociales De cómo comportarse En redes sociales Cómo gestionar la victoria De derrotas Un poco trabajar Su imagen personal Buena Fomentar sus streams Anunciándolos Desde los canales del club Y pidiéndoles a veces Que hagan stream En el canal del club Para poder un poco Generar esa relación Y luego Nosotros Hacemos Aunque los jugadores Luego trabajan algunos En buscar sus patrocinadores Personales Nosotros a veces También hacemos De agentes suyos Y eso ya A lo mejor Encontramos una oportunidad De que un patrocinador No sea tanto patrocinador Del club Sino de un jugador concreto Y ahí trabajamos con ellos Y es algo que Intentamos hacer Porque al final Es una fuente de ingresos Para ellos Pues como pasa En los deportes tradicionales Que tiene que ser Cada vez más potente Serán muy buenas Son muchas piezas Las que tocáis Al final Muchas cosas distintas Alrededor de todo esto Que yo creo que La gente que ve O hablar de los eSports Ni se le ocurre La cantidad de cosas Que están aquí involucradas Sí Hay mucho O sea Realmente es eso Cuando hablas de eSport Parece que son cinco chavales Que juegan Y ahí los tienes ahí Se meten a una sala Y se ponen a jugar Y empiezas a ver Todas las ramificaciones Que tienen Todas las derivaciones Y claro O sea Aquí hay pues eso Hay deporte O talento Esfuerzo Comunicación Y trabajo Pero también hay Comunicación De redes sociales Y también hay una parte Financiera Súper importante Otra parte De desarrollo Negocio Otra parte De licensing O sea Hay un montón de cosas Que la verdad es que Ni siquiera yo era consciente Cuando montamos esto Todo lo que había Digo Joder Que hay que saber De muchas cosas Para no Claro Para poder Hacerlo correctamente Pero bueno Es verdad que en el fondo Lo que decía Tiene mucho que ver Con construir Pues alrededor De un fenómeno Como son los eSports Pues construir una marca Que sea reconocida Ya estamos casi acabando Que te hemos robado Ya mucho tiempo Dos preguntas Fáciles y rápidas La primera ¿Alguna novedad Que tengáis en Raiders Para el corto Medio plazo Que se pueda comentar? Bueno Estamos trabajando Un poco Como hemos presentado Muchas novedades Ultimamente Que ha sido la Academy Ha sido el tema Del equipo De chicas De Zombie Unicorns Ahora nuestra idea Un poco El año que viene Vamos a acabar Como en dos Tres semanas La temporada Preverano Y va a empezar La segunda mitad De año Ahí vamos a tener Cosas a nivel deportivo Bastante potentes Que 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 comunicar Estamos trabajando Un poco En pues lo que hablaba Antes En hacer crecer A nivel competitivo El El club Y hay algunas cosas Que yo creo Que van a ser Pues bastante Bastante potentes Y bastante No os puedo decir nada Todavía Obviamente Pero Estaremos atentos Estaremos atentos Pero bueno Ahí eso es un poco Ahora vamos a centrar Un poco A la segunda mitad De año En pues las estructuras Deportivas Pues hacerlas Cada vez Más potentes Quizás una cosa Que no he comentado Y es que vamos a participar En la Clash Royale League Que es el torneo Oficial de Supercell A nivel mundial Que conseguimos Hace poco Que nos llega Un spot En Latinoamérica Entonces vamos a tener Un equipo de Movistar Redes En México Que va a competir En esta Clash Royale League Y si lo hacemos bien Pues por antes Estamos disputando El mundial Cosa que ya es algo Que tiene Bueno Que mola mucho Muy bien Y ya por último Te vamos a pedir Que saques la bola de cristal Y nos cuentes Cómo ves Que va a ser O cómo crees Que va a ser El panorama De los eSports De aquí a cinco años Pues O sea yo confío Creo Y confío En que O sea Va a tener Yo creo que va No sé si en cinco años Pero yo Confío en que A nivel de audiencia Va a ser El segundo deporte Entre comillas Más visto en España Por detrás del fútbol El fútbol es inmovible todavía Pero creo que estamos En condiciones De hacer crecer esto Para hacerlo más popular Que incluso el baloncesto Que el tenis Creo que estamos En la vía De hacer eso Si eso pasa Pues las marcas No endémicas Que son las que no Son periféricos Ordinales y tal Creo que serán Estará normalizada Su presencia En los En los clubes También creo Que habrá un montón De alianzas De De clubes tradicionales Con clubes de esports Y van a estar trabajando Conjuntamente Y lo que Y lo que ya no tengo Ninguna duda Es que va a pasar Es que va a haber Un montón de De recursos En términos de Capital riesgo Invirtiendo De gente que quiera Entrar aquí Bueno un poco Lo que pasa siempre Intentando que esté Que Que no se formen Las burbujas Típicas Pero bueno No sé si habrá eventos De compraventa Y ese tipo de cosas De compañías De esports Pero bueno Sobre todo Lo que sí que creo Es que Ya ha habido alguna Ya ha habido alguna En los últimos años Sí Vamos Lo que pasa es que Para mí O sea Me parece que son Pues por ejemplo Team Liquid Team Liquid No SK Ha sido comprada Por Immortals Que se Pero creo que O sea Creo que todavía Las cifras son razonables No hay esa No hay esa Para mí lo que son Las burbujas Esas Ventas Basadas en las expectativas De lo que va a ser Que de repente Dices Ostras como esto Están comprándolo Por X miles de millones Pero bueno No sé O sea que al final O sea obviamente Yo creo que también Se van a concentrar Los activos En grupos de entertainment Grandes Y donde van a estar ahí Pero bueno Que lo que sí No tengo duda Es que si la audiencia Responde Y todo pinta Que la audiencia Va a ir creciendo Yo eso lo comparo mucho Con el videojuego Como producto de consumo Que ha sido Más mainstream Creo que va a haber Un montón de oportunidades Para los que estamos ya aquí Y para los que lleguen En los próximos meses Para desarrollar una industria Que para mí va a ser Pues eso Puro entertainment Y puro mainstream O sea que Bueno Como estoy metido En este fregado No puedo decir otra cosa Pero Sinceramente pienso Que tiene mucho que ver Porque Porque esto realmente El mundo de los esports El mundo de los videojuegos No es un tema Accidental Es que es un tema Es que forma parte De la cultura audiovisual Y de la cultura De entretenimiento De la gente joven Con lo cual Es difícil pensar Que eso se abandone O sea Es algo como que Yo alguna vez Hablo con algún chaval De los que vienen aquí Alguna vez A ver los partidos O a ver el club Y tal Y a muchos No les gusta ya el fútbol Y esto es Y entonces Te les preguntas Y te explican Que es que Para ellos 90 minutos Y que acaba un partido 0-0 Les parece inaceptable En una partida De League of Legends En 40 minutos Se han matado Tres dragones Ha habido peleas Entre magos Guerreros Hay un monstruo legendario Que es el Baron Nashor Que también O sea Pasan un montón de cosas En mucho menos tiempo Garantizado Y que sea digital O que sea real O que sea mundo real Ya no es importante Porque ellos Los impactos audiovisuales Y su cultura audiovisual Ya no distingue Una cosa de la otra Ya no les parece O sea Lo distinguen obviamente Pero no les parece Importante O menor O tal Una cosa que la otra Entonces Para mí Yo creo que Dentro de 5 años Esto tiene que ser Algo cercano Al mainstream Yo espero que aciertes Yo también Fernando Muchísimas gracias Por este paseo brutal Por el mundo De los eSports Y por hablar Con tanto entusiasmo Que yo soy Más de alguno De la audiencia Se va a poner A ver los canales De Raiders Ya mismo Para ver De qué estábamos hablando Aquí Si no lo conocía Oye Pues que nos sigan Por Twitter Por Youtube Y todo eso Que busquen nuestras redes Y que nos sigan Porque hay muchas cosas Muy divertidas Y la verdad es que Es bastante entretenido O sea yo ya Merece la pena Sufro ahí viendo A League of Legends Y tal Y está muy bien La verdad Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Muchas gracias Gracias a vosotros Si te gusta nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes Suscribirte a nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte al día De la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En punto digital En punto digital Esperamos que hayáis disfrutado Del episodio de hoy Y que hayáis conocido Un poquito mejor De qué va todo esto El mundo de los eSports Y hayáis enterado De cómo es la gestión De un equipo de eSports Sus diferencias Y similitudes Con un equipo De deporte Más tradicional Y bueno Y todo el mercado Que se está generando En torno a esto Como hemos dicho Espero que lo hayáis disfrutado La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!